Eeey Que? Bienvenidos a un nuevo episodio de modo carrera con el Madrid y vamos a continuar estamos en enero de dos mil veinticinco si enero de dos mil veinticinco estamos ya en la séptima temporada como ya sabeis y bueno vamos a ver que nos separa este mercado no? ya hemos sacado algunos jugadores del equipo de hecho hemos sacado hemos sacado unos cuantos eh hemos sacado unos cuantos que me mola bastante haber sacado porque son estos jugadores que teníamos aquí que es que no se vendían tío no se vendían y al final si hemos vendido unos cuantos de ellos como es el caso de de un titi, hemos vendido también a Lino Granero hemos vendido a Vidal Parreiu, hemos vendido a Sané 200 millones y hemos vendido también a Marcándole Telestren, hemos sacado bastantes jugadores, todavía quedan eh, todavía quedan, no hemos acabado ni muchísimo menos y hemos entrado en este mercado de invierno donde de momento pues no voy a hacer ningún fitaje, de momento vale, de momento no vamos a tocar nada, aunque se podrían fichar jugadores vale, se podrían fichar jóvenes promesas, mira voy a fichar a Vallejo, a Vallejo si solo voy a fichar a Vallejo vale, va a ser lo único que me dice el juego entre 6 y medio y 10 a ver, voy a ofrecer 9 voy a ofrecer 9 a ver, no creo que vale, vale, vale vale, vamos a ficharlo por 10 millones a Manu Vallejo Manu Vallejo que eh, estaba pendiente de fichar desde, desde aquel directo del comienzo de temporada y lo vamos a fichar ahora en el mercado de invierno un poco tarde pero más vale tarde que nunca, Manu Vallejo que va a venir al equipo, tiene, tiene nada no nos sirve no nos sirve pero es un jugador que bueno eh, hubo una donación en el directo eh, se me pidió que fichase a ese jugador y lo voy a fichar, vale, simplemente eh, es que no me interesa promesa cuela cuela promesa con un jugador de 27 años eh, ojo al dato le vamos a firmar 5 años eh, no, no quieres, pues te firmo a 4, tiene 10 millones de valor, más o menos, así que unos 20 de cláusula, si mira 19 700, te voy a poner 20 y bueno, 20 de cláusula, creo que va bastante bien Manu Vallejo que es un jugador que nos va a ocupar un espacio aquí en plantilla, sin más no, no nos va a aportar absolutamente nada pero bueno, era era un fichaje que había que hacer, vale era un fichaje que había que hacer 45.000 va a colar, verdad, sí y con 45.000 ya está cobrando bastante más de lo que cobra el Cádiz vale, este fichaje había que hacerlo a partir de aquí nos quedan libres eh, déjame daros cuenta un momento eh, 5, 5 huecos nos quedan libres tengo por aquí jugadores que quedan que acaban con trato vale, tengo por aquí jugadores que acaban con trato como es el caso de Jonathan Ta eh, de Zekiel Barco, de Varela de Seseñón y de ninguno más, de momento son eh, los jugadores más destacados que acaban con trato, vale Ta, Barco, Varela y Seseñón y la verdad es que podríamos fichar a uno de ellos vale, podríamos fichar a uno de ellos eh, a uno o a tres de ellos realmente el límite ya sabéis que lo pusimos en tres jugadores, podríamos fichar a tres de ellos, a los tres más jóvenes, que además supongo que son los que más valor tienen, efectivamente y, y ya está de momento no los voy a fichar, pero bueno están aquí, por si acaso además de esto, pues eh, no realmente es que no hay mucho más que ver hay jugadores por aquí, tenemos a estos jugadores que tienen cláusulas que se pueden fichar bastante baratos y se pueden, eh revender como es el caso de Jordan Boulat que tienen 37 de valor y tiene una cláusula de 9600 que por cierto, parece que la Juve ha pagado podríamos ir a por embular es que le vamos a sacar más de 30 millones de, de, de beneficio a este jugador vamos a guardar partida, vale, para negociar el contrato y voy a fichar a embular ya que es uno de los jugadores que, que ha recibido el pago de su cláusula vamos a, ficharlo antes de que lo fiche la Juve y le vamos a sacar un beneficio a este jugador que podríamos incluso usar os explico por qué, porque Price tiene 86 de media Price tiene potencial de toda una joven promesa es decir, no va a llegar a ser top mundial no va a llegar a 90 de media este jugador entonces, si algún equipo viene ahora en el mercado de invierno con una oferta por él pues igual lo vendo y el sustituto de Price, en caso de que salga pues podría ser perfectamente embular que lo acabamos de fichar por una cláusula ridícula teniendo en cuenta el valor que tiene que tiene 30 y pico de valor le vamos a meter yo creo 60 de cláusula le vamos a meter 60 de cláusula y... podrían llegar a ficharlo no lo veo, no lo veo ninguna tontería tema sueldo tema sueldo me pierdo, no sé tema sueldo me pierdo, 120 vale, por lo menos no ha rechazado agradezco que nos rechace le vamos a poner 150 y en principio debería aceptar, eh tampoco no vayamos aquí a liar mucho que este... ahí está, 150 acepta y Jordi en Bula que es nuevo jugador del equipo pues ahí está ahí está, también tenemos por ahí a Dabo que tiene cláusula de 2 millones, ya ves 2 millones, ridículo de momento no vamos a ficharlo pero bueno, ahí está en Bula podemos ver ofertas, esto se va a bugear, ¿verdad? claro, la oferta que tiene es la de la IV pero evidentemente no puedo verla porque no... no tiene sentido no puedo verla, es lo normal que no pueda verla en Bula que no tengo ni idea de qué potencial tiene pero bueno, tampoco tampoco es importante el potencial que tenga Price tampoco es como para ponerlo transferible pero si recibimos una oferta por él sí que la vamos a negociar y después recordamos que Barrio Vázquez está cedible y que Mitchell también está cedible y aparte de eso bueno, los reservas están o transferibles o cedibles vale, y poco más poco más el Mónaco que se quiere llevar cedido a Brahim y por qué no traspasados si existiese en el juego la cesión con opción de compra con opción de compra obligatoria además pues sería la hostia pero como no existe en este juego pues no podemos hacer nada Enremor que va a firmar un contrato gratis con el Arsenal a ver, este jugador lo teníamos en lista porque tenía una cláusula muy baja la cosa es que ahora cada contrato para ficharlo gratis no lo ficho sinceramente tenemos otros jugadores pues que tienen más valor, ¿no? y que nos interesan más recuperado Diop y oferta por Odriozola que no, no me interesa por Odriozola no por Odriozola no pero Diop, por ejemplo tampoco está transferible pero si recibimos una oferta por él pues igual lo vendemos vale, Diop no está transferible pero lo podemos vender eh, Asraf incluso tiene bueno, Asraf no puedo venderlo porque es su primera temporada pero Price lo podemos vender y Valerio Vázquez y Mitchell los podemos ceder y los sustitutos de estos jugadores están todos ya en plantilla menos el de Diop que... el sustituto de Diop no sé si tiraríamos algún regen o tiraríamos el Corraldo Santoso que lo tenemos cedido no sé habría que verlo habría que verlo pero para eso primero hay que... hay que vender a Diop vamos a ver el calendario porque tenemos ahora Copa contra el Alcorcón a ver, entiendo que con los suplentes vamos a eliminar al Alcorcón yo entiendo que con los suplentes vamos a eliminar al Alcorcón vale yo quiero entender eso vamos a hacer una cosa lo primero en Bula lo vamos a poner por aquí y vamos a quitar a Renato y vamos a quitar a Brahim y vamos a poner también a Manu Ayer ya que estamos y a ver en Bula es medio derecho no hay más estoy pensando Price en el centro del campo que pasa si ponemos a Price en el centro del campo y a... y a Mula ahí pues sí, yo creo que sí se nos queda un equipo muy ofensivo hay que decirlo porque... se nos queda un centro del campo muy ofensivo Tonali no es central pero bueno, vamos a probar no tenemos un quinto central Diop espérate, Diop se ha recuperado, ¿no? a ver, a ver, a ver un momento Diop se ha recuperado uff uff no a ver estando así no voy a ponerlo estando así no voy a ponerlo vamos a jugar con Tonali y ya para el siguiente partido de los suplentes que será la vuelta de este partido eh... sí que pondremos a Diop vamos allá, tío vamos allá contra el Alcorcón con el debut de Mula que bueno no le íbamos a dar importancia joder, Mula no podías debutar mejor, eh Mula no podías debutar mejor penalti fallado minuto 17 eres una máquina en serio ha abarcado Sergio Gómez de San Galli que empata el partido para Alcorcón en Mula que marca el segundo ahora sí y uno, dos, uno, tres en Mula joder, podrías haber hecho un hat-trick en Mula si no hubiese fallado ese penalti habrías hecho un hat-trick crack bueno, igualmente no es mal partido ha hecho un doblete y hemos ganado uno, tres al Alcorcón lo que nos permite jugar en liga ahora con los titulares nos permite esto jugar en liga con titulares y tener seguridad de que vamos a pasar a la siguiente ronda Isco y el Manchester City no es casualidad Isco y el City no es casualidad, vale esto es algo que supongo que el juego tendrá preparado de alguna forma vamos a pedir entre 92 y medio y 80 vale, yo creo que es una buena cantidad por Isco que ya ha bajado, eh Isco parece que no, eh pero Isco eh, llegó a tener 92 y medio y ahora mismo está en 89 pláusula de Renato Sánchez pagada, 70 millones eh me llueve el dinero nos llueve el dinero gracias gracias o sea, te ha costado pero parece que poco a poco estamos sacando toda la basura vale, poco a poco hombre, para la salida de Isco la salida de Renato solo quedaría por salir Brahim Díaz de los transferibles vale, hablamos siempre de los transferibles eh solo quedaría por salir Brahim Díaz teniendo en cuenta que Rashford no podía salir traspasado así que sería sería todo un logro, eh sería todo un logro sacarlos a todos y ya después de eso si quieres a Sports me mandas una oferta de cesión por Valerio Vázquez me mandas otra por Jordan Mitchell vale y ya pues vamos viendo y si quieres también bueno, me puedes mandar oferta de traspasos también por Price y por Diop eh, aunque no estén transferibles, eh no están transferibles pero si llegan ofertas interesantes yo me lo pienso yo me lo pienso bueno, a ver el entrenamiento si, de momento vamos a mantener a estos jugadores he traído a Vallejo pero Vallejo que potencial tiene bueno, voy a ir mirando eh, voy a ir mirando que potencial tiene este jugador porque no tengo no tengo ni idea tenemos aquí la vuelta contra el Alcorcon que esta vez no va a haber Alcorconazo, eh hemos ganado 1-3 en la ida es imposible que remonte Facundo Castro no se quien es Facundo Castro delantero italiano liga alemana porque he dicho italiano delantero argentino he dicho delantero italiano liga italiana o liga alemana no se que estoy no se que estoy hablando es que pensaba estaba pensando en mi cabeza que era el Riyan de Higuaín y digo la liga italiana y he empezado a liarme ahí muchísimo no se ni que he dicho es delantero argentino la liga alemana e igualmente puede ser el Riyan de Higuaín que se haya ido a la liga alemana no lo se no lo se no tengo ni idea toda una joven promesa si que podría ser podría ser perfectamente Riyan de de Gonzalo Higuaín vamos a guardar la partida porque vamos a negociar eso de Isco yo creo que vamos a poder subir 87 millones está bastante bien, eh ha llegado ha llegado bastante Pep pero yo creo que puede llegar a más yo creo que puede llegar a más Pep confiamos en Pep vamos a confiar en Pep bueno la cláusula de rescisión de Isco de 100 millones no era una locura tampoco es una locura la de Renato de 70 porque habéis visto que la han pagado y la de Isco de 100 no es una locura teniendo en cuenta que esto va a poder llegar a yo creo a 92 millones fácil 92 y medio 92 y medio teniendo en cuenta que esa cláusula de 100 millones lleva ya tiempo cuesta pues no era una locura y podría haberla pagado en cualquier momento pero bueno parece que Isco se va a ir al Manchester City 92 millones y medio y también parece que Renato se va a ir al Torino 70 millones yo creo que 70 millones está bastante bien 45 y medio de valor tiene yo creo que está bastante bastante bien y quedaría por vender a Brahim que Brahim eh si que tiene una cláusula completamente desfasada Brahim tiene una cláusula completamente desfasada así que habrá que esperar una oferta de traspaso como tal han llegado ofertas de cesión pero no de traspaso Renato Sánchez vendido ahí está 70 millones perfecto perfecto no podía salir mejor esto y ahora vamos contra el Alcorcón vamos con nuestro equipo suplente Diop ¿cómo vas? ¿cómo vas Diop? Diop va que va a jugar Diop va que va a jugar ya ya es momento de que juegue ponemos a Price en su sitio a Tonal y a Payak también Diop que entra ya en el equipo y en Bulag lo vamos a meter en el banquillo vamos a quitar a Vallejo yo lo siento mucho pero Vallejo Vallejo está ahí está ahí ¿vale? hace lo que puede hace lo que puede pero ahora mismo creo que debe quedarse ahí fuera Enbula tiene más media el resto tiene más media y ya está vale vale vamos al partido contra vamos al partido contra el Alcorcón partido de vuelta deberíamos ganar fácil hemos ganado 1-3 en la guida no hay mucho que ver en este partido de vuelta vale y mientras yo voy a ir buscando a Manu Vallejo que de hecho lo tengo yo aquí Mar Vallejo vale actualmente actualmente bueno actualmente base de datos el 25 de marzo que no es la nuestra están 82 de potencial pero cuánto potencial tenía este jugador a 27 de septiembre que es la que nos interesa en este momento pues eso es lo que vamos a comprobar vale octubre a 27 de septiembre este jugador tenía 78 de potencial y tiene ahora mismo creo que es 76 de media puede subir un poco más pero tampoco lo voy a meter a entrenar porque me parece una pérdida de tiempo prefiero ir entrenando a jugadores del filial y tal vale pues vamos a continuar nos queda un partido para acabar la primera vuelta vamos a acabar como campeones invierno evidentemente tenemos una gran ventaja y nos enfrentaremos al Valencia puede ser sí nos enfrentamos al Valencia sacamos 7 puntos al Barça y tenemos una oferta por Valerio Vázquez pero no de traspaso no tío este jugador yo no puedo vender a un jugador de 89 de media con 23 años como comprenderéis es que es imposible no 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 pero es que no es que ni pensarlo eh ni pensarlo Valerio Vázquez va a ser nuestro delantero centro de aquí a poco de aquí a poco es que Gabriel Jesús tiene 92 y Valerio Vázquez vaya por 89 es que de aquí a poco va a ser el titular vale nos ha tocado el levante en copa van a seguir jugando los suplentes en la copa van a seguir jugando los suplentes porque no Isco vendido vale 92 millones y medio nos hemos llevado 80 y pico y con esto con esto es lo que decíamos antes prácticamente hemos sacado a todos prácticamente solo queda a Brahim tío solo queda a Brahim y ya bueno sacar algún jugador cedido y tal pero como jugador traspasado que ahora mismo sobra claramente que es reserva que no tiene minutos que nada es Brahim vale ahora mismo Brahim es el único pesado que queda en el equipo y en cuanto se vaya Brahim que espero que sea en este mercado solo nos quedará ya pues bueno alguna venta que se pueda hacer aunque no sea imprescindible y bueno alguna cesión que bueno sería importante de hacer sería importante de hacer porque al final nos vamos a quedar con Valerio Vázquez 89 de media toda la temporada de suplente y eso no es culpa mía si no recibo oferta de cesión no puedo hacer nada y con Michel también pues no va a pasar lo mismo pero Michel tiene un poco menos de media pero exactamente lo mismo jugador que no deberíamos tener de suplente no deberíamos bueno marcamos Mbappé y con ese gol de Mbappé pues ganamos al Valencia pues vale por cierto hoy episodio 70 que locura no? que locura no? episodio 70 donde vas? donde vas? vamos a llegar al episodio 100 eh? es evidente que vamos a llegar al episodio 100 va a ser una locura eso verdejo 60 de media 70 episodios y estamos en el ecuador de la séptima temporada es interesante es interesante bueno a ver toquemos este informe toquemos este informe a ver estoy fichando los que tienen más de 90 de potencial descartando los que tienen menos de 80 vale ah es el último vale es el último pero tenemos ya esto bastante lleno si lo tenemos bastante lleno lo tenemos bastante lleno vamos a tener que echar algunos eh? 60 de media algunos 60 de media 63 por aquí Igor Cardoso Igor Cardoso es nombre de jugador que yo he tenido en algún momento eh? y Igor Cardoso yo lo he tenido en algún momento eh? pero vamos 100% tío yo he tenido algún jugador del filial alguna vez puede que el año pasado FIFA 18 que se ha llamado Igor Cardoso seguro pues a ver porque vamos a echar a Francisco Rotella por ejemplo tiene 84 de potencial pero es que el resto está bastante bien realmente o subimos jugadores al primer equipo o o no tengo muy claro como vamos a hacer esto tenemos por aquí varios ahora de 94 93 de potencial y no se que hacer 86 mira voy a echar a los de 86 vale? por hacer algo de hueco hemos hecho un par de huecos más voy a subir a los dos de 94 que uno es este y el otro está aquí abajo vale y de aquí no voy a coger a nadie más para ver el último informe a ver si me trae algo en condiciones vale no me trae nada mira sinceramente mejor que no me traiga nada porque estábamos ya bastante llenos y no me apetecía subir jugadores al primer equipo vale pues listo todo esto vamos a continuar con ese partido de copa contra el Levante a ver que encontramos informe sobre Carlos Pérez Fariña me ha parecido leer si efectivamente quien eres? defensa central español en el Liverpool toda una joven promesa posiblemente Riyan de César Azpilicueta y aquí tenemos a este que es belga que acaba contrato en 6 meses que no se que potencial tiene pero tendrá toda una joven promesa seguramente y que es probable que sea Riyan de de company es probable que este jugador sea Riyan de company Alexis Suolus deberíamos ficharlo y este Bolingoli vale Bolingoli es segundo delantero belga creo que el único segundo delantero belga es Mertens así que bueno pues ahí tenemos a al jugador del que proviene Brown Forbes lo tenemos por aquí jugador recuperado Brown Forbes es el tercer portero es el Riyan de Keylor Navas y aquí tenemos una oferta de cesión por Sergio Gómez que de momento pues como que no como que no vale vamos a hacer una cosa espacios primero veamos el espacio que tenemos y segundo creo que nos vamos a lanzar a por ese jugador tenemos 6 espacios tenemos 6 espacios claro porque acá vamos a vender a Isco y a Renato vamos a por ese jugador primero porque no tenemos un quinto central y creo que es algo que bueno pues no nos vendría mal segundo porque le quedan 6 meses de contrato y eso quiere decir que ahora me va a salir más barato de hecho lo tenemos ya en lista así que vamos a ir a por él Alexis Swolves que es seguramente Riyan de Vincent Company o incluso de Jan Bertongen o de Alderweidel no creo porque es un poco más joven que esos dos tiene que ser el de Company casi seguro es el de Company pero bueno también podría ser el de Jan Bertongen está ahí la duda pero bueno la cosa es que es un jugador con potencial seguramente de toda una joven promesa 19 años, 75 de media y que sobre todo acaba contrato en 6 meses así que es una oportunidad que no podemos desaprovechar me dice el juego 4800 estoy seguro estoy seguro de que yo ofrezco 4800 y me rechaza directamente es que ni se lo piensa pero le voy a poner 5 por probar me va a rechazar ¿verdad? si es que de las estimaciones del juego te puedes fiar muy poco tío es que te puedes fiar poquísimo poquísimo lo de guardar es algo yo desde hace ya un tiempo es algo que considero imprescindible tío si quieres negociar bien tienes que guardar tío tienes que guardar la partida antes de negociar porque es que te pasan cosas como esta el juego te da una estimación y esa estimación es completamente errónea tú ofreces una cantidad entre esos valores que te dice el juego acaba de ofrecer una cantidad entre esos valores que te dice el juego y directamente me rechaza sin pensarlo, sin nada sin negociarlo en fin me ha rechazado 5 entiendo que con 6 no me va a aceptar no digo que me acepte 6 pero si que entraría entiendo a negociar no? entiendo que ofreciendo 6 ya si por lo menos empezamos una negociación no te estoy diciendo que me acepte 6 vale ostias me esta pidiendo 7900 con un 3% le ofrezco 5 que tampoco muchísimo menos 5 y me rechaza de esa manera tío es que es que son cosas que no se entienden es que son cosas que no se entienden que no se entienden yo no las entiendo vamos con 6400 vale y quitándose cláusula quitándose ese 3% vale me pide 7 y medio vamos a llegar a una cuarta va a estar bastante barato ese jugador eh va a estar barato va a estar barato va a estar barato Alexis Swalls vale 7 pide no me apetece pagar lo que Emery pide así que voy a ofrecer 6900 no me apetece pagar lo que tu dices vale tenia el miedo de que me mandase a de que pidiese tiempo o algo pero bueno ha salido bien 6900 jugador de 11 millones de valor jugador joven potencial seguramente de toda la joven promesa no lo sabemos pero seguramente así que me parece un fichaje muy potente eh me parece un fichaje muy potente Alexis Swalls ya vendría como quinto central y además como central para futuro no un poco aunque sea para jugar al suplente y además con este fichaje hacemos que si vendemos a Diop pues ya tendríamos un sustituto vale aunque ahora mismo tenga poca media pero este si vemos que vamos a vender a Diop pues le metemos caña en los entrenamientos y ya está vamos a ponerle rol de promesa y 4 años vamos a firmarle 5 cláusula vamos a ver si me pone cláusula si es lo que iba a ofrecer yo 30 millones de cláusulas vale lo de poner 29700 no lo entiendo porque no pones 30 esos números así raros que ponen yo no termino de entenderlos eh 31500 si nos podemos ahorrar estos 1500 pues mejor que mejor no? no pues no me lo puedo ahorrar bueno lo hemos intentado vale fichamos a Alexis Swalves y tenemos aquí un nuevo jugador en plantilla que bueno ahí está vamos a decir que ahí está vale pues ahora en caso de salidas vale ahora mismo hay 4 posibles jugadores que salgan del equipo suplente tenemos a Diop que puede salir sustituto bien recuperada Corraldo Santoso bien Alexis Swalves recién fichado y arriba pueden salir los 3 si sale Price tenemos a Mula si sale Valerio Vázquez tenemos a Wea y si sale Mitchell tenemos a Joe Claro eh Joe Pedro Claro de Santos como se llama tío bueno Rillane Cristiano vale Joe Pedro Claro de Jesús Joe Pedro Claro de Jesús lo tenemos ahí en el caso de que salga Jordan Mitchell bueno en el caso de que salgan los 3 de arriba realmente vale pues vamos contra el Levante es el siguiente rival es en la copa del rey vamos con los suplentes y con esto yo creo que lo vamos a dejar vale con este primer partido de ida realmente podríamos hacer una cosa que vayan los titulares revienten al Levante y a la vuelta vamos más cómodos ¿no? bueno pero claro entonces tendrían que jugar los suplentes contra Sevilla venga vamos a jugar los suplentes venga suplentes suplentes entonces habéis eliminado al Corcon podéis eliminar al Levante a ver estamos comparando un equipo de segunda con uno de primera es verdad pero a ver que el Levante tampoco que se levante sabes Mignanelli ha entendido el concepto Mignanelli ha entendido el concepto tío lo ha entendido bien correcto iba a decir ahora mismo importante no encajar encajamos gol marca Muscato Selva Muscato Selva vale ya me está molestando este resultado ¿vale? porque considero que somos bastante superiores al Levante me está molestando el resultado falla que el segundo no me termina de gustar el resultado no sé si jugaremos con suplentes en la vuelta sinceramente lo que sí sé es que este episodio lo vamos a dejar por aquí ha sido un episodio interesante dos ventas muy claves la de Isco y la de Renato fichaje de un jugador joven como Swolves eh además bastante barato por eso de que ha quedado con un trato eh me gusta me gusta me parece bastante bien tío y voy a mirar una cosa vamos a mirar el potencial de este jugador que no lo hemos visto aunque más o menos me lo imagino así toda una joven promesa vale pues con esto lo vamos a dejar espero que os haya gustado este episodio me ha parecido un episodio muy interesante como decía aquí con los fichajes y tal eh nos quedan ahora mismo eh que yo vea creo que son 5 huecos efectivamente nos quedan 5 huecos de los que podríamos usar 3 para fichar jugadores gratis tiraría uno para Davo que cuesta 2 millones y guardaría el hueco restante por si hay que subir alguno del filial o por si hay que hacer algún fichaje así potente o lo que sea así que nada eh os quiero leer en comentarios vale quiero saber que pensáis vosotros eh sabéis que si es así espero os haya gustado este episodio sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima cracks adiós hot clara estim o p b br Gracias por ver el video.